¿Qué tan difícil es leer partituras? Tengo que empezar diciendo que aprenderse las reglas de las partituras no es tan complicado, pero ya llegar a ser fluido leyendo partituras sí es bastante difícil. ¿Te acuerdas cuando de pequeño apenas estabas aprendiendo a usar una computadora? Y cada vez que querías escribir algo con el teclado, ¿tardabas 7 años en encontrar la tecla que querías presionar? Pues así va a ser más o menos cuando empieces a leer partituras. Así que para ganar fluidez en esto, vas a tener que practicar mucho. Y cuando digo mucho, es bastante. Primero vas a tener que aprender las reglas de las partituras. Luego consigues una partitura, te sientas enfrente de ella con tu instrumento e intentas tocar lo que diga la partitura. Y tienes que prepararte mentalmente porque esto es muy aburrido. Recuerden que tenemos una banda llamada El Noveno Círculo. Y ya tenemos nuestras canciones disponibles en YouTube. Si las escuchan les regalamos un michi, así que vayan.